Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo Athletic 5 Getafe 1 Partido que se disputó ayer en San Mamés Madre mía, ¿cómo ha cambiado Marcelino la mentalidad de este equipo? Les ha hecho creer invencibles Les está haciendo que son los mejores Inconformistas Que marcan 1 quieren 2, marcan 2 quieren 3, marcan 4 quieren 5, marcan 5 quieren 6 Esto es el Athletic, inconformismo, ir a por más Salir al campo a ganarlo todo, a comerte la hierba Esto es el Athletic, un cambio de mentalidad brutal Y lo bueno es que no solo el gol depende de un jugador Sino que se van repartiendo Raúl García, De Marcos, Geray, Berenguer O sea, vamos, encantado con el equipo Es cierto de que en los primeros minutos hemos salido con una garaja La verdad que en la primera parte no hemos estado del todo bien Porque el primer gol a los 20 segundos es una desconexión total Aún no estábamos en el partido Luego en el empate Hemos estado un poco mejor Hemos tenido ahí momentos buenos Luego el penalti Nos ha bajado un poco Ha empatado, ha marcado Geray el 2-1 Y la verdad que en la segunda parte nos hemos comido al Getafe O sea, ha sido un monopolio total del Athletic en la segunda parte Ahí no ha existido el Getafe por ninguna parte La verdad que partidazo de todos En líneas generales ha sido un partido muy bueno Unai Simón vuelve a ser el portero que era Un portero seguro De Marcos me encanta Un partidazo Muniain esta que se sale Vencedor esta también que se sale Dani García aquí donde algún error puntual Lo está haciendo muy bien Valenciaga está a un nivel muy bueno Ha recuperado a Valenciaga También ha recuperado a Raúl García Porque Raúl García está imparable O sea, vamos Un cambio de mentalidad Del equipo brutal O sea Podemos ganar a cualquiera Este es el camino a seguir Quedan muchas cosas por mejorar Por supuesto Queda muchísimo equipo que ver crecer Porque hay plantel Y nada Encantado Eran tres puntos fundamentales Tenemos que seguir así Sumando y sumando Porque tenemos que estar En los primeros puestos de la clasificación Porque equipo hay para ello Y por club Por historia Por todo Es donde el atleti tiene que estar Y nada Encantado He disfrutado muchísimo Este partido Y nada Hay que seguir así Marcelino Chapo Ahora Perdón por decir esto Pero lo tengo que decir En donde están esos Anti-Marcelino Ahora En donde están Y no hay que olvidar Que los jugadores Son los mismos Que antes Y nada Con esto Encantado Con el equipo Tres puntitos Más Hay que seguir en esta línea Y nada Como siempre digo A o patreti Gane o pierda Agur ¡Suscríbete al canal!